¡Suéltame! ¡Cobardes! Si deseas matarme, ven acá si no temes por tu vida. ¡Mentiroso! ¡Tienes cara de que mientes! ¡Y con ese mechón pareces emo! ¡No! ¡Isolete! ¡Deténganse, por favor! A través de la fusión me convertiré en el señor Tengen. Pero también el señor Tengen se convertirá en mí. Mi voluntad, mi corazón y espíritu vivirán después de la fusión. ¿Y ese fondo de pantalla? Es guaca y nudo. ¡Oigan! Con esa actitud altanera seguro no tienes amigas. Me dará gusto llevarla a la fusión. ¡En la escuela me comporto normal! ¡No es eso! ¡Mi novio! ¡No! ¡Es mi primo! ¡No es mi novio! ¡Qué latido conseguiste novio! ¡Le digo que no es mi novio! ¡Ya deja de estarte luciendo! ¡Imbécil! ¡Te dije que no aparecieras delante de ella!